sustituirlo. Se ha hecho en múltiples oportunidades. No es la primera vez que pasa que la oposición particularmente, es quien hemos visto esa práctica en el pasado, inscribe un nombre para luego sustituirlo. Una especie de senescal cuidando el trono. Permítame usar esta metáfora de la medieval de cierta forma. O simplemente digo, bueno, voy a jugar una carta ya tratando de contribuir a descifrar la incógnita. Esa incógnita es sobre la cual quién puede ser la persona que reciba o quién no reciba esos apoyos y los juego de manera adelantada antes de la elección. Es decir, recordemos hoy que en el cronograma formal del Consejo Nacional Electoral siempre hay un periodo para sustituciones y decide o jugarlo durante el periodo o hacerlo previamente. Estos elementos están allí.